...en el terreno, las aldeas, los pueblos alrededor de los lugares de combate. Sí, en realidad esto podría meditar pedirle una investigación a la ONU, pero ¿quién le puede pedir una investigación a la ONU después de lo que ha pasado con el sionismo? Es bastante difícil. El ONU no marcha en ningún lado sin la aprobación de Estados Unidos. Cada vez que la ONU declara una violación, los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad Internacional actúan para crear obstáculos para el castigo. Es posible lanzar una investigación, pero cuando uno trata con movimientos revolucionarios y socialistas, hay pocas posibilidades de conseguir una mayoría en la ONU para una investigación. Si tratas simplemente ataques contra poblaciones civiles o grupos de derechos humanos, es más factible. Pero cuando uno trata los movimientos revolucionarios y socialistas, es muy poco posible que la ONU se mezcla. Incluso el chileno insulsa, el secretario general del OEA, han felicitado al gobierno de Santos y han mandado sus congratulaciones para el éxito de esta operación militar. Y eso indica otra vez que la ONU no ha cambiado, que simplemente es un reflejo de lo que siempre es una organización de colonias americanas. Lo que es interesante es que los demás países como Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil, no han felicitado al gobierno colombiano. No han condenado, pero tampoco han felicitado por este nuevo relanzamiento del militarismo. Y eso es también algo que vale la pena mencionar. Está bien. Está bien. Me parece buenísimo lo que dices, Petras. Petras, te quería hablar un poquito, porque las informaciones que llegan la verdad no son muy abundantes. Hablar un poco de Afganistán, donde las cosas parecen estar bastante complejas, ¿no? Inclusive con gente que está tratando más de irse que de llenarse, como los británicos. ¿Cómo está eso? Bueno, no hay ningún duda que la situación está mejorando por la resistencia anticolonial y antiimperialista. En todos los frentes sigan la ofensiva, sigan las bajas de las tropas norteamericanas y de OTAN, y sigan perdiendo influencia a partir de un gobierno muy corrupto. Eso se muestra tanto en el frente militar, donde hay más pérdidas en este año que desde que comenzó la invasión de Afganistán. Más tropas muertas, más de 530 tropas, y todavía tenemos tres meses más en el año. Segundo, nadie cree en las elecciones que el gobierno, que los Estados Unidos montó para tratar de dar legitimidad al gobierno. Entonces, tanto políticamente y militarmente, la causa está perdida desde el ángulo del imperio. Por eso, diferentes países están retirando las tropas. Ahora, aparte de Afganistán, tenemos la noticia que Israel va a terminar el moratorio o semi-moratorio sobre la ocupación, expansión de los colonos en Palestina. Y eso hay que explicarlo. ¿Cómo Israel puede relanzar la expansión en escala masiva de colonización? A pesar de que todos los países en el mundo, incluso Europa, Estados Unidos, Japón, China, todo el mundo condena la reapertura de la construcción. ¿Cómo explicamos que un pequeño país miserable con una política colonialista del siglo XIX puede hacer eso? Y nadie quiere entender eso porque necesariamente tiene que poner el énfasis sobre el poder rionista en los Estados Unidos. Israel no podría imaginar haciendo así si no sabía con anticipación que Washington va a presionar a Abbas, el traidor palestino, para continuar las discusiones, a pesar de que Israel está comiendo más territorio cada vez de lo que queda en el fragmento de lo que queda en el fragmento de Palestina. Con los rionistas en poder en Washington, Washington no va a tomar ninguna represalia, ninguna presión sobre Israel para que vuelva a imponer el moratorio. Y saben, la cúpula rionista en Israel sabe que tiene este enorme poder y por eso empezaron a actuar con impunidad contra todo el mundo. Petras, ¿qué te pareció ese, qué es el segundo movimiento, creo, que en la cabeza de los mandos militares realizó hace muy pocos días el presidente Lugo de Paraguay? ¿De dónde emana esa iniciativa? ¿De dónde puede emanar, Lugo? Bueno, no tengo mucha información sobre esto, Churi. Disculpa, pero no puedo comentar sobre algo que no tengo ninguna fuente de información. También. Sí, quería comentar sobre algunas huelgas generales que están pendientes. Ah, bueno, vamos. Tenemos uno que va a salir el 29 de septiembre en España y uno que está el 6-7 de octubre en Uruguay. En la superficie aparece algo similar. Una huelga general es un huelga general, pero no es así. Porque en España la huelga general está dirigida contra el gobierno de Zapatero, supuestamente un gobierno socialdemócrata progresista. Serán provocados con las medidas de austeridad y la concentración sobre la ayuda de los bancos a provocar un discurso generalizado entre las bases electorales de su propio partido. Pero en Uruguay los líderes de PIT-CNC no quieren puntar hacia la política neoliberal de Mujica. Solo piden un mejor redistribución de la riqueza y no hablan de la mal política del gobierno. Y el hecho de que en los últimos cinco años el porcentaje de nuevos ingresos que va a la cúpula económica es muy exagerado. Han aumentado las desigualidades, los recortes sociales. Entonces, en España por lo menos está muy claro políticamente la meta de la huelga general. Es un desafío, una confrontación con el gobierno. Mientras el liderazgo del PIT-CNC solamente está haciendo una huelga muy abstracta, muy generalizada, sin ninguna conexión con los gobernantes. Porque en algún sentido están subordinados estos gobiernos y hagan todo posible evitar una ruptura, una crítica con el gobierno de frente amplio, que es lo que deben hacer si tomamos los criterios que usan en España. Y segundo, en España hay muchas asembleas en todo el país, en fábricas, en oficinas, planificando, movilizando y politizando la huelga general. Es decir, es una movilización activo. Mientras en Uruguay los líderes hablan como si era un día feriado, un día simple de una marcha, algunos discursos y a la casa. Entonces, uno no debe confundir una huelga general activa, politizada, con una huelga general apolítica, difusa y sin muchas consecuencias. La síntesis sería que, aparentemente y ciertamente, el PIT-CNT no quiere hacer ninguna huelga que moleste al gobierno realmente. Esa sería la conclusión y es la conclusión en definitiva, Petras. Así que realmente te agradezco este juicio de valor último, porque nos es muy útil por otra parte, ¿verdad? Y estamos prácticamente llegando al final de todo esto. Que te agradecemos porque arrancamos precisamente con la noticia del día, que son las elecciones en Venezuela y hemos culminado con un tema que nos atañe a los uruguayos. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo. Un abrazo para los oyentes también en Uruguay. Gracias. Que pases muy bien, Petras.